mundodecristo.net Te has dicho que no podrás lograrlo porque el camino es muy largo y estrecho a la vez Te dicen que abandones, que no sigas que hay otras cosas en la vida que mejor resultarán Sigue adelante, no deje un paso atrás y lo que esperas llegará confía en Dios y así será Sigue adelante y pelea de caminar Y la victoria tú tendrás Si no te brindes la verás Sigue adelante y pelea Lo sabes, fueron muchos los tropiezos Pero no hagas caso a eso Te has podido levantar Y sabes que en Jesús todo lo puedes Solo avanza y no te quedes Nunca mires hacia atrás, no, no Sigue adelante, no deje un paso atrás Y lo que esperas llegará Confía en Dios y así será Sigue adelante y pelea de caminar Y la victoria tú tendrás Si no te brindes la verás Si no te brindes la verás Sigue adelante En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Señor Vamos a seguir adelante Sigue adelante y pelea de caminar Y la victoria tú tendrás Si no te brindes la verás Sigue adelante Sigue adelante Él ha prometido estar contigo Y si por algo estás aquí es por su gloria Si por algo estás aquí es porque Él ha estado contigo en todo ¿Cuántos dan gracias a Dios por estar aquí en esta noche?